A partir del primer trimestre del 2012, todas las aventuras del chavo, muy tradicional por cierto, con serpientes y escaleras, habrá feria y muchas sorpresas. Un total de 25 escenas estarán disponibles en Wii. Shakira encuentra a otro piqué en Puerto Rico, ¿cómo la ves? Si ya no juegan foot, no manches. No, pero se presentó en el colisio Roberto Clemente, sube al escenario a René de calle 13 y este en su espalda se pinta, ahora, hoy yo soy tu piqué. Y le empezó a cantar que cuando ella era más gordita y cantaba más rockerita, le gustaba mucho más. Tenemos el video en nuestro blog para que lo chequen. Y como este fin de semana se casó Jorge Salinas y Elizabeth, pues, ¿qué es lo que nos tiene que decir Jorge Salinas después de ese gran encuentro? El más feliz hasta este momento de mi día, porque sé que el siguiente será cuando me haga padre. ¿Y la novia qué dijo? Estamos muy contentos, muy felices, gracias a todos ustedes por esta noche tan especial. Esa fue la mermelada tal y como es aquí en Éxitos 93.9. Gracias. 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 Gracias.